5.35 estamos de regreso y bueno déjenme chismearles que hoy me puse a hacer scones, me puse a hacer unos merengues muy ricos con all brand, fíjense nada más yo dije bueno, una parte de azúcar y mucha fibra para poder este, bueno, ayudarle a nuestro organismo y precisamente hablando de esta receta de merengue que ya probó Samara, merengues, muy rico, ¿verdad? Sí. Y la pueden ver también en mi página www.letioroscodehuerta.com en la nochecita voy a subir la receta con esta variación que le hice y por supuesto los scones ya están ahí, pero puse recetas en mi face, en mi fanpage de de en casa con Leti, así tal cual, búsquenlo y me regalan un me gusta y bueno, yo muy agradecida también. Por ejemplo, estábamos hablando de cosas importantes con el riñón, pero ahorita porque me están preguntando que qué como, que cuál es mi dieta, si yo quiero hacer unas galletitas o unos merenguitos, ok, yo sé que tengo mucho carbohidrato simple, que es azúcar, que me va a dar una energía pronta, pero que al ratito ya no voy a tener esa energía, pero sin embargo, si le pongo fibra, puede ser avena, puede ser, bueno, este cereal que acabo de mencionar, arándanos, deshidratados, especial para diabéticos que ya no me aportan azúcar, a lo mejor un poco de coco sin azúcar o cosas que tenga yo por ahí. Es una buena manera, es una forma correcta de pensar el hacer sustituciones o agregados de cosas más sanas que me den energía por mayor tiempo, pero al mismo tiempo también detengan esta entrada rapidísima de la glucosa por la fibra que tiene mi torrente sanguíneo y en determinado momento, esta forma de pensar beneficia a los riñones. Mira, tanto como un beneficio a los riñones, Leti. O al cuerpo en general, vamos a decirlo así. Bueno, al cuerpo en general, sí, porque efectivamente no es para nada benéfico el estar metiendo cargas, grandes cargas de glucosa, que luego, por ejemplo, viene por ahí una, lo que se llama hipoglucemia reactiva, o sea, después de sentirnos eufóricos y con mucha energía, inmediatamente viene una pesadez muy fuerte y todo eso, entonces todas esas descompensaciones al cuerpo de ninguna manera le benefician. Aquí hablando de los riñones, bueno, no hay tanto problema ni nada con los riñones, porque efectivamente no son tantas cosas que realmente el riñón como tal tenga que trabajar de más o no ponemos a trabajar demasiado el riñón. Aquí sí vendría el problema si existe ya, por ejemplo, una diabetes, ¿sí? Que sabemos que la diabetes por sí sola es un riesgo para enfermedad renal. Sí. Entonces, aquí sí, si se tiene una enfermedad como la diabetes, pues hay que cuidar mucho la glucosa precisamente porque muchas veces vuelvo lo mismo, nos cuidamos la glucosa y a lo mejor decimos, bueno, no me siento mal y no está tan alta traerla en 200 o alguna cosa así, ¿no? Pero esto implica el poner en riesgo el riñón porque aquí sí estamos sobrecargando el riñón. Ok. Sí. Entonces, de esa forma, y bueno, también pensar en que para ayudarnos a mantener el peso, pues es una buena idea el cambiar unas cosas por otras. Y aquí, por ejemplo, faltó una cosa muy importante. Si te salen 20 merengues o 10 merengues de tu receta, te comes uno, no toda la receta. Porque ese también es una forma en que tú lo tú lo vives a diario, Samara. Las personas que de repente quieren ir a bajar de peso, sufren porque piensan que nunca más van a probar eso o que van a dejar de comerlo. Y no hay nada más bonito que poder comer un poquito de todo. Comerte un postre dos o tres veces a la semana, pero porciones mínimas. Y los otros días dejar descansar, como tú dices, el cuerpo en general, todos los órganos, para no mencionarlos de uno por uno, para que dices, no me voy a morir por no comer un postre el día de hoy. Sin embargo, sí me puedo afectar severamente, si no como frutas y verduras todos los días. Así es. Y más que nada, bueno, eso, saber que podemos comer absolutamente de todo, pero todo va con medida. Claro que sí. Ahora, alimentos que dañan el riñón. Hablábamos de las proteínas principalmente, de la sal. ¿Qué hay de los alimentos? Y tú mencionabas la leche, de los alimentos que tienen una gran carga de calcio. Lo digo porque hay muchas enfermedades del riñón y entre ellas, por ejemplo, estas famosísimas piedritas que se atoran en los conductos y que son muy dolorosas para el hombre y que a lo mejor para la mujer son dolorosas, pero no sé qué tanto. Nunca he visto una mujer con esta enfermedad, pero sí he visto hombres con esta enfermedad y dicen que es como parir un bebé. Entonces digo, no sé, tú dinos. Mira, una piedrita en el riñón, bueno, puede estar ahí y no causar dolor efectivamente. Entonces, aquí viene también la parte del por qué tenemos que estarnos checando los riñones, también para saber y detectar cualquier cosa de estas a tiempo. El calcio, por ejemplo, Leti, y otro tipo también de nutrientes o de minerales, pudieran causar ciertas piedritas o arenilla, también como se le llama, en los riñones. Aquí, la verdad, también depende de cada organismo. Hay personas que pueden comer toda su vida muchísima leche y nunca van a formar nada o alimentos con mucho calcio y hay personas que con poquito forman este tipo de piedritas. De padecimiento. Entonces, hay que, aquí te digo, es cada persona, pero sí tenemos que tener cuidado, por ejemplo, con estos alimentos. Ahora, también, aunque uno no lo crea, las tortillas, por ejemplo, tienen mucho calcio. Claro. Entonces, no nada más son los lácteos, sino ahí tendríamos que irnos a los antecedentes familiares. No, y a muchos vegetales, como tú dices, que de la familia de los minerales, el calcio está presente en muchos, en muchas frutas, el potasio, y así como el potasio puede ser benéfico, el calcio, el cloro, el sodio, como sal, pueden ser muy contraproducentes para nuestros riñones, para el corazón también. Entonces, si vamos a cuidarnos de una manera integral, para prevenir, pero si ya tenemos, por ejemplo, diabetes, estamos teniendo problemas de obesidad, estamos teniendo problemas con el corazón, pues ¿qué vamos a tardar en tener problemas con el riñón? Para prevenir, para frenar, hay que cuidarnos y hay que decirle que no a la sal. Y sí se puede, sí se puede. Dejen de, no pongan salero en la mesa, es lo peor que pueden hacer poner un salero en la mesa. Diles tú para que te crean, por favor. Mira Leti, antes de irnos y para alcanzar a decirles algo más, así que les quede algo más claro, me gustaría dividir. Las personas que no tienen todavía algún padecimiento renal, pero sí les recomiendo que se vayan, como te decía, a sus antecedentes familiares. Si en su familia hay problemas de riñón, bueno, cuídense. ¿Cómo nos vamos a cuidar? Teniendo cuidado en la cantidad de proteína que ingerimos. Ok. Es necesaria, como te digo, pero por ejemplo, sobre todo los que hacen ejercicio, luego tienden mucho a tomar suplementos. Sin saber qué estoy comiendo o qué no estoy comiendo, me meto el sustituto de proteína. Esa es una. Otra, como bien dices, la sal. La sal no va en la mesa, nunca se pone el salero en la mesa. Si ya me quedo un poquito desabrida la comida, bueno, pues no importa, así me la como el día de hoy, mañana a lo mejor le pongo un poquito más de sal. O un poquito menos si me voy acostumbrando. También eso, el chiste es irte acostumbrando, pero eso sí, el salero nunca va en la mesa. Y otra cosa muy importante a lo que no estamos acostumbrados tampoco, el agua. El agua es muy importante porque con el agua le damos una ayudadita al riñón también. Entonces, si no estamos tomando agua, hay quien dice, bueno, pues tomo mucha coca o tomo mucho, bueno, mucho refresco. Entonces, esto, aunque no parezca y aunque la gente o pensamos, llegamos a pensar que es líquido al final, no. No es agua como tal y con esto sobrecargamos el riñón. Entonces, mucho ojo también con los líquidos que se ingieren, hay que tomar mucha agua. Una deshidratación puede ser fatal. Sí, puede llevarnos, aunque no lo veamos de esa manera, una deshidratación nos puede llevar a una insuficiencia renal. Y fíjense, hablando de esto, que eso lo vivimos nosotros, una deshidratación cuando, sobre todo las personas que viven solas de la tercera edad, que empiezan con una diarreita o algo así, cuídenla mucho, queridos hijos, porque a veces preguntamos, estás tomando agua y les llevamos el vasito de agua y demás y no se lo toman y también que no sean cabezones, porque ahí va en juego su vida. O sea, una insuficiencia renal aguda, ok, no es tan grave como una crónica, pero en su momento puede ser muy grave y devastadora. Y si de ahí, por tu edad, por tus antecedentes de hipertensión, de dislipidemias o de simple y sencillamente diabetes, bueno, pues a lo mejor ya no te recuperas y de aquí en adelante vas a tener cada rato que estás yendo. Te quiero preguntar, ¿puedes quedarte con nosotros hasta las seis? Sí. Sí, ok. Entonces, bueno, nosotros vamos a ir en un ratito más a un corte, pero tienes preguntas del público, deja de ponerme mis anteojos. Ay, qué elegante. A ver, Leti, bueno, esto es de cocina, ahorita, ahorita entrando lo completamos. Y dice Raquel, ay, no, no es cierto. ¿Dónde está la pregunta que te iba a hacer? Pero ya me acuerdo más o menos. ¿Sí te acuerdas? Me preguntaba si su mamá o su papá tiene diabetes y que si podía consumir. Pepitas de calabaza y cacahuates, sí. Ajá. Aquí es muy importante ver qué tan avanzada está la diabetes y cómo se está, o sea, qué tan controlada más que nada está la glucosa. Pero es para ella, tiene treinta y un años. Ah, no, ella tiene, tiene treinta, setenta y un años, perdón, Raquel tiene setenta y un años y tiene treinta y un años de diabética. Las pepitas de calabaza y cacahuates me hacen daño para el riñón? Sí, sí. Si la glucosa está perfectamente controlada y con sus chequeos se da cuenta que los riñones están bien, no hacen ningún daño siempre y cuando sean con medida. La ración de los cacahuates, por ejemplo, es no más de diez, le recomiendo. Son treinta gramos. Ajá, sí, una una cucharadita y media, más o menos dos cucharaditas para su colación, puede ser, o para para meterlas en algún platillo. Perfecto. Si tiene problemas, si la glucosa está alta o tiene problemas de riñón, entonces mejor no. No las coma. Perfecto, Carmen, vamos a contestar tu pregunta regresando del corte y todas las demás también regresando del corte. No se vayan. Volvemos. 5.50 hora del centro, estamos de regreso y bueno, me dice Leti, mi tocalla, hago pipián de pollo y se me pega. No sabes por qué. Bueno, aquí quiero pensar que tienes la flama de la estufa muy fuerte, que tu cazuela no es la adecuada, que no estás muy al pendiente de menear y menear y que definitivamente a lo mejor le falta cantidad de grasa en un principio para que tenga una buena humectación de grasa la sartén o la cazuela y eso ayude a hacer esta capita que hace que no se pegue. Pero todo este tipo de moles, cochinita, pepian, etcétera, si no se cuidan, se pegan. Leti, a lo mejor te falta un poquito más de cuidado a la hora de cocinarlo y eso sería todo. No creo que sea nada, nada que no pudieras remediar con un poquito de cuidado y de estar ahí a ojo de buen cubero cuidando la cazuela. Carmen Romero, mis hijas de 10, 11 y 14 años, yo les doy una pastillita de calcio diario. Esto es bueno de la marca que ya te comenté en privado. Sí, yo no recomiendo sobre todo que están muy chiquitas, que les esté dando suplementos. Es mejor vigilar la alimentación y ver que estén comiendo adecuadamente y con eso es suficiente para la edad que tienen las niñas o las muchachas. Perfectamente. Luego nos dice Olga, ¿cómo hago la tapioca? Bueno, Olga, si tienes internet, entra por favor a mi página letioroscodehuerta.com. Ahí viene la receta de la tapioca. Es leche, tapioca, azúcar, yemas de huevo, canela. Si le quieres poner, lo pones al fuego y luego simple y sencillamente lo estás cuidando y cuidando y cuidando hasta que la tapioca se vuelve transparente. Es un litro de leche por seis cucharadas de azúcar, por seis cucharadas de tapioca, por dos yemas de huevo y canela o vaina de vainilla o la vainilla hasta el final ya cuando apagues. Una vez que apagas porque ya está la tapioca bien cocida, las claras de las dos yemas que te sobraron las vas a batir a punto de turrón con dos cucharadas de azúcar y una vez que esté tibiecita, más tirándole a frío, las vas a envolver para que te queden más sueltita y muy vaporosita la tapioca. Eso es todo, pero la receta correcta y tal cual que es correcta, pero para que la puedas anotar con tranquilidad, entra a mi página web, por favor. Laura Cervantes, Leti, ¿nos puedes decir y dar recetas de lo que tú comes, pero el menú completo? Laura, todas las recetas que hago en mi casa se las doy a ustedes, todo les comparto y es lo que les digo. Por ejemplo, hoy comentaba con Samara, hago, ustedes lo van a ver si entran al Face de En Casa con Leti, van a ver, por ejemplo, las charolas con los merengues. ¿Qué hago? Vengo y les regalo, vengo y comparto, lo hago cuando tengo regalitos o hago y los guardo en cajitas herméticas y saco, por ejemplo, cinco, que somos cinco, una al día y al siguiente día o dentro de dos días otra y así, porque la verdad que antes, si se las dejaba, volaban. Hasta yo cada pasada la cocina era come y come. Entonces, como de todo, pero con medida y lo que sí, por ejemplo, mi colación en la mañana, mi colación a media tarde, no, no, la de la tarde no es, no, no se me antoja mucho porque, bueno, como llego de tanto hablar y de tanto comentar, solamente me hidrato. Pero sí, trato, por ejemplo, en el transcurso de las cuatro y media, seis y media que llego a casa, tomarme mínimo medio litro de agua. No sé si tú quieras decir alguna de las cualidades que tú tienes en la alimentación, porque, bueno, obviamente eres una persona delgada. La verdad, trato de cuidarme también más que nada en los tiempos de comida. Hago horario, hago ejercicio en la mañana, por ejemplo, hay una de las cosas que sí, yo no fallo es me voy con algo en el estómago y regresando de hacer ejercicio ya estoy haciendo mi segunda comida, o sea, yo para las nueve de la mañana ya llevo dos comidas. Pero perfecto, porque te levantas temprano, haces ejercicio, pierdes combustible y tienes que reponer ese combustible. Así es, y mi comida, que no la perdono siempre casi a la misma hora y obviamente nunca dejar de cenar, que eso es muy importante y muchos tienden a dejar la cena cuando quieren bajar de peso. Ahora, en este caso, y tomando esta pregunta de Laura, ¿qué es lo que comemos? Para mantener la salud hay que comer con horario, ¿por qué? Porque de esta manera, cuando nosotros tenemos un ayuno prolongado, empezamos a sacar, que ya lo hemos mencionado en algún momento, por ejemplo, lo primero que vamos a quemar es la proteína, ¿sí? Sí, y hablando precisamente de los riñones, Leti, el ayuno también tiene mucho que ver con una enfermedad renal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo esto viene a tener una salud o una buena salud o una buena calidad de vida. Sí. Entonces, para que el metabolismo simplemente esté funcionando, nosotros tenemos que cargar de combustible el cuerpo, así de fácil. Sí. Si no le damos combustible, el cuerpo va a estar lento, es como un carro así tal cual lo podemos poner. Y el combustible es las grasas, el menos medida y cantidad y los carbohidratos que de preferencia fueran complejos, ¿verdad? Sí. También otra cosa, por ejemplo, hablando un poquito de los riñones y de esto que nos dice, sabemos que tanto las proteínas como las grasas tienen menos cantidad de agua, ¿sí? Los alimentos. Entonces, por esto también, si nuestra dieta es muy alta en esto, con mayor razón hay que consumir más agua para ayudar a los riñones. Y en el caso de los pacientes que tienen ya comprometido su riñón y que tienen que tomar cantidades de agua, 200 mililitros, 500 mililitros, porque no la pueden y se hinchan demasiado, en este caso, ¿el agua de la sopa, de las frutas y verduras se contabilizaría también? Sí, mira, aquí os estoy mencionando algo muy importante. Yo me doy cuenta, por ejemplo, Leti, yo trabajo también con trasplantólogos ahí, de riñón y de hígado. Entonces, este tipo de pacientitos, cuando ya se sienten enfermos, ya hablando ya de la enfermedad como tal, pacientes o personas que ya lo tengan, lo último en lo que piensan es la dieta, cuando es de las cosas más importantes, ¿sí? Tanto antes, o sea, si ya vas a tener un trasplante, estoy de acuerdo que te lo estás haciendo con la idea de estar mucho mejor. Claro. Pero si tú te cuidas desde antes o te cuidas cuando la enfermedad está un poquito grave, no tienes idea de lo mucho que se puede beneficiar la persona, ¿sí? Ok. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con el agua y aquí sí, por ejemplo, mucho que también viene de la proteína, este, al sintetizar nuestro cuerpo la proteína, los desechos que causa, por ejemplo, esto, aquí sí va a tener mucho que ver. Entonces, aquí sí yo recomendaría, si la persona ya tiene una enfermedad como tal renal, que acudan a un nutriólogo o que le digan al médico especialista para que realmente los oriente y entonces sí, efectivamente, se tiene que contabilizar con mucho cuidado proteína, líquido, aquí sí a lo mejor el calcio, el fósforo, por ejemplo. El fósforo también. El potasio, el sodio, aquí sí, la sal que consumimos aquí sí va muy contada. Y la sal no solamente la sal que nosotros vemos que le echamos a la comida, la sal que trae muchos, muchos alimentos que ya vienen adicionados y que definitivamente, por ejemplo, el consomé de pollo es más sal que otra cosa y ustedes ven que cuando nuestros, nuestras chefs invitadas nos dan consomé, yo la realidad que sufro porque quisiera como borrarlo del mapa, en casa, en su casa, hay consomé de pollo, lo utilizo, pero no a grandes cantidades y lo menos posible, solamente cuando es definitivamente necesario porque la receta lo requiere al máximo, pero definitivamente es una de las cosas que quisiéramos cambiar de esta manera de comer del mexicano que estamos viendo que no es la mejor, que no es la adecuada. Samara, dame por favor tus datos. Gracias. Mira, Leti, mi teléfono es el 3813 1685 y 3813 1686. En, ahí en el artículo que suben está mi correo, de todas maneras es samaraka, arroba hotmail. Samara con X. Samara con X. Samara con X. Samara K. De kilo, arroba hotmail. Y bueno, pueden llamar a ese teléfono en horarios de oficina, esto ya saben que tengo dos consultorios, uno ahí en Puerta de Hierro y otro por Plan de San Luis, por si les queda más cerquita, también ya estamos ahí. Exactamente lo mismo, porque les hace el mismo descuento a las pacientes y yo te lo agradezco siempre porque eres muy linda con todo el público de Radio Mujer y de En Casa con Leti. Carla, estoy recibiendo quimioterapia, ¿con qué puedo proteger mis riñones? Muy bonita pregunta esto. Mira, aquí sí. Muy bonita pregunta porque le va a ayudar a mucha gente, pero qué pena pues que esté, que esté esa enfermita, Carla, ojalá Dios te ayude para que todo salga bien. Aquí con la quimioterapia me gustaría resaltar o decirle en particular a ella que primero sí se acerque con un nutriólogo o alguien que la pueda orientar en cuanto a lo que tiene que comer con estudios y todo. Aquí tenemos que ver más que nada su estado también nutricional, no le puedo decir yo ahorita cuida tus riñones quitando proteína u otra cosa porque a lo mejor la esté necesitando en este momento. Con la quimioterapia sabemos que de hecho tiene que estar bien nutrida para poder entrar a este tipo de tratamiento, si no, no se lo pueden dar. Entonces no me gustaría decirle quita esto o aquello, mejor mi recomendación es que se acerque directamente con estudios y todo y entonces sí poderla ayudar y decirle personalmente qué es lo que tiene que hacer. Sí, pues ahí está, a todas ustedes, a todos ustedes, cuiden su riñón, cuiden su corazón, su riñón y su corazón, sus pulmones, el hígado, el páncreas, o sea, hay que cuidar todo nuestro cuerpo, las uñas, el pelo, los ojos, la cara, la piel, todo nuestro cuerpo. ¿Cómo? Alimentense sanamente, hagan ejercicio, yo soy floja para hacer ejercicio de irme a caminar, pero en casa con la bicicleta fija o los chunches que venden luego de 200 pesos, las pesitas o lo que sea, mueve tu cuerpo, haz algo, ayúdate para estar muy bien y te vas a sentir sobre todo muy bien con la autoestima en pleno porque es parte de un todo. Samara, muchísimas gracias. De nada, Leti, sabes que es un gusto, gracias. Gracias, igualmente.